El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su visita a Dinamarca tras el comunicado de la premieres danesa anunciando que Groenlandia no está a la venta. La semana pasada, el mandatario estadounidense Donald Trump había mostrado interés en comprar la isla danesa de Groenlandia. Una idea para muchos descabellada que la primer ministra de Dinamarca rechazó. Groenlandia no está a la venta. Se ha debatido sobre una posible venta de Groenlandia, que claramente ha sido rechazada por el primer ministro de Groenlandia, Kim Kislin, una posición que por supuesto comparto. Tras las declaraciones de Fredrickson, Trump anunció que su visita programada al país nórdico para el próximo 2 y 3 de septiembre quedaba aplazada. Dinamarca es un país especial con gente increíble, pero según lo dicho por la primer ministra Fredrickson, de que no tenían interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión que estaba agendada en dos semanas. La primer ministra danesa recalcó que las relaciones entre Dinamarca y Estados Unidos no están en crisis, pues considera al país norteamericano uno de sus principales aliados con quien en los últimos años la cooperación ha incrementado. En mi opinión, cuando se cancela esta visita es una decisión que hace el presidente de Estados Unidos. La invitación y el deseo de recibir al presidente de Estados Unidos sigue en pie y continuará así. Sin embargo, el presidente Trump tildó inapropiadas las declaraciones de Fredrickson, alegando que un no estamos interesados en la venta de Groenlandia habría sido suficiente.